Bienvenidos a su zapatería, el Borsegui, la más antigua de América Latina. Y para ustedes, estimados amigos, en este verano de 2023, el Borsegui ha hecho una buena selección de moccasines totalmente veraniegos, totalmente adecuados para vestirse con ropa de lino, con ropa de algodón, chinos, camisas de lino, camisas cortas, playeras, y son una buena opción en lugar de los tenis, si quiere usted tener un aspecto un poquito más formal que con el tenis. Mire, por lo pronto tenemos, todos vienen en pieles de alta calidad, pieles transpirables, pieles impermeables incluso, tiene ambas cualidades transpirables e impermeables, suelas completamente antiderrape, válvulas antiimpacto en el talón, las pieles son suaves, mórbidas, con sus fuelles para darle comodidad a flexionar. Tenemos esta versión en azul marino, y tenemos esta otra en un peniloufer clásico, pero con la suela blanca, para dar un aspecto mucho más veraniego. Obviamente también es una suela antiderrape, con su válvula antiimpacto en el talón, y la piel igual, transpirable e impermeable. Puede usted tener la confianza completa en que eso le va a dar a usted un buen confort y una excelente imagen para este verano. Son dos aportaciones de la zapatería del borsellí, su zapatería del borsellí, para el estilo que usted busca tener todo el tiempo.